Muy bien, bienvenidos y comenzamos con la tercera mesa temática y final de estas decimocuartas jornadas de historia en Llerena. Tenemos la suerte, tenemos el privilegio de contar con nosotros y además en un año tan significativo como es el de la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento del Mar del Sur por parte del jerezano Bartolúñez de Balboa, con una personalidad, con un académico, con un estudioso, con un investigador que conoce muy bien las relaciones culturales, sociales, políticas, económicas que se ha producido entre España y Asia a través del importante paso de América. He de decir que los primeros contactos que tuve con nuestro ponente, con el señor Rafael Rodríguez Pongas a la banca, fueron hace algo más de un año cuando se le propuso la participación como ponente en estas jornadas. Inmediatamente lo que planteó fue una auténtica realidad y fue decirnos que el año 2013 para él, en cuanto estudioso de las relaciones entre España y Asia, iba a ser realmente complicado por la agenda tan apretada que realmente tenía. Y efectivamente se ha demostrado. La siguiente reunión que tuve fue en Jerez de los Caballeros, dando el inicio a la celebración de este quinto centenario a través de una comisión organizada entre los caballeros, pero desde entonces ha sido realmente difícil tratar personalmente con él en cuanto que ha estado en continuo viaje. En Filipinas, en Panamá, en Nuevo Filipinas, en Estados Unidos, en multitud de países y siempre desarrollando esa labor de contacto entre las instituciones españolas y las instituciones internacionales. ¿Qué es decir de Rafael Rodríguez Pongas a la banca? Es tanto lo que hay que decir que es necesario limitar esta explicación, sobre todo porque el protagonista, Rafael, va a explicarnos algo muy interesante, algo bastante desconocido, pero de igual modo en perfecta conexión con la línea argumental y temática de la que trata estas decimocuartas jornadas de historia angélica. Rafael Rodríguez Pongas a la banca nació en Madrid en 1960. Es doctor en filología hispánica por la Universidad Complutense y pertenece al Cuerpo Superior de Administración Civil del Estado. Sus conocimientos sobre las relaciones internacionales de España y Asia son fruto de dos líneas de trabajo, investigación y vida. Pues, por una parte, ha sido secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional, así como director general entre los ministerios de Educación y Cultura, miembro del Consejo de Administración del Instituto Cervantes, miembro del Consejo General de la Inmigración, del Consejo Escolar del Estado, del Consejo de Cooperación al Desarrollo, del Consejo Jacobeo, de la Academia de España en Roma, de la Casa de América y de otros órganos de participación social. En estos momentos, además de su activa labor política dentro del Partido Popular, es presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico y secretario general del Instituto Cervantes. Pero además, su baraje cultural en torno a las relaciones entre España y Asia son fruto de su labor académica. Pues es autor de numerosas investigaciones que abordan la problemática de la lengua española y su diversidad lingüística, así como los elementos culturales que se obtienen del análisis de la lengua española en los territorios que una vez fueron de España, en América o en Asia y que gozaron de la influencia de la cultura española en estos lugares. Entre sus obras, numerosísimas, destacamos un número muy reducido, para no alargar excesivamente la presentación. Pero obras tan interesantes como las relaciones de España con las Islas Marianas a través de la lengua chamor. La palabra soldado y sus heredades en las lenguas de Filipinas y la antigua Oceanía Española. La enseñanza de la lengua española en las Islas Marianas. La lengua española en Australia. Nuevas perspectivas para la lengua española en Filipinas. El primer vocabulario de la lengua de las Islas Marianas. Núyez de Balboa y el Océano Pacífico. Hoy aborda estos temas de interrelación entre España y el Asia Oriental a través de su ponencia que lleva como título del campo extremeño a las Islas del Pacífico. Palabras y cosas. Y nos ha sorprendido en el último momento al mandarnos su, además muy amable, ha mandado su escrito para su posterior publicación en las actas que tendremos fuera de imprenta aproximadamente a finales de mayo, principios de junio del 2014. Añadió algo que nos ha quedado un poco sorprendidos y es, además de palabras y cosas, puntos suspensivos y celtos. Algo que nos ha sorprendido pero que realmente nos va a explicar a continuación. En esta obra, en este trabajo, en esta exposición de hoy, indaga en las repercusiones que tuvo y que son presentes en el impacto de la cultura española en amplias áreas del Pacífico, sobre todo en sus islas. Y es que el avance de los hombres está acompañado de multitud de connotaciones políticas, económicas, sociales y culturales, estando presentes en los aspectos culturales en el estudio y los trabajos de investigación de nuestro ponente, Rafael Rodríguez Ponga Salamanca. Pues las palabras forman parte intrínseca de los hombres, tanto los que llegaron desde España como los que ya habitaban en los espacios insulares del Pacífico, recién descubiertos por las mesnadas de hombres y mujeres hispanos. Estos hombres y mujeres, que habían salido de España aportando su propia idiosincrasia y su manera de expresión, viendo reflejada en la palabra, habían llegado a América, pero no habían quedado ahí su peligro, pues saltaron también al espacio geográfico del Pacífico que abrieron en su momento Vasconúñez de Balboa, Magallanes, Elcano y Udraneta, entre otros tantos. En propias palabras de nuestro ponente, las lenguas son el fiel reflejo y resultado de los procesos históricos y sociales que las gentes llevan consigo, pues la lengua es medio de comunicación, medio de propagación, medio de aculturación y medio de recuerdo o persistencia de la cultura ya existente de otra nueva recién llegada. Como digo, es un lujo el tener como ponente a Rafael Rodríguez que se exponga y no me extiendo nada más de su presentación, sino que espero que gocemos con la ponencia que a continuación nos va a desarrollar. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al profesor Segovia por su presentación tan amable. Muchas gracias a la Sociedad Exterminia de Historia por su invitación tan generosa a estar aquí esta tarde con todos ustedes. Muchas gracias a todos por su presencia esta tarde de sábado en este quinto centenario del descubrimiento del Pacífico. Muchas gracias en concreto al diputado Serrano por la amabilidad de estar aquí con nosotros. Y tras estas palabras de agradecimiento sincero, tengo que decir algún secreto personal en mi deuda con esta ciudad de Llerena. Yo aprendí de pequeñito a no cometer faltas de ortografía con la hacha intercalada gracias a la gente de Llerena y a los vínculos de mi familia con Extremadura. Eso de Mojo, Zanahoria, yo veía que los compañeros del colegio sí cometían faltas de ortografía, pero como a mí esa hacha sí me sonaba, por mis vínculos familiares con Extremadura, pues desde pequeñito, esas faltas de ortografía que me ahorré. Pero es que después llego al Instituto Cervantes a andar a trabajo y me encuentro con que dos de nuestros directores de los Cervantes en el mundo, uno en Brasil, otro en Marruecos, resulta que son de aquí, de Llerena. Y es que esta semana viajo a Panamá por el quinto centenario de Balboa y por el Congreso de la Lengua Española, que ha sido en Panamá y que hemos celebrado esta misma semana. Estoy en el hotel desayunando y aquí me encuentro al alcalde de Llerena. O sea que, como ven ustedes, Llerena ya forma parte de la vida de uno porque vaya uno donde vaya, aparece alguien de Llerena por allí. Y es que hay mucha historia detrás en Llerena y en toda Extremadura. Mucha historia de muchos siglos, como bien estamos recordando este año, a propósito del quinto centenario de Núñez de Balboa. Un momento verdaderamente propicio para recordar qué es lo que pasó entonces y cuáles son las consecuencias actuales. Miren, desde hace muchos años yo estoy volcado, centrado en el conocimiento de las relaciones entre España y las Islas Marianas, especialmente en el conocimiento lingüístico. Yo soy doctor en filología, doctor en lingüística y me he especializado en una denominación que es lenguas en contacto. ¿Qué pasa cuando dos lenguas están juntas y qué resultado se produce al cabo del tiempo en los hablantes, en la literatura y de lo que se refleja en los diccionarios y demás? Bueno, pues en las Islas Marianas se habla el chamorro, que es una lengua mixta. ¿Se lo voy a poner aquí porque así? ¿Eso lo ven ustedes allá arriba? ¿Lo pueden leer así? Chamorro. Vamos a poner un poquito más grande todavía, ¿no? Que los de Atrasal no han dicho que sí. Ahora lo ven los de Atrasal, ¿sí? ¿No? Bueno, el chamorro es la lengua de las Islas Marianas. El por qué se llama chamorro es otra historia y vamos a dejarlo así por hoy. Bueno, las Islas Marianas están en Oceanía. Si ven un mapa, están a la derecha de Filipinas, debajo de Japón y encima de Australia, para que se sitúen al norte del Ecuador. Bueno, pues ¿qué pasó en las Islas Marianas? Pues pasó que llegaron allí en 1521 el Cano y Magallanes. Y desde entonces son unas islas que quedaron vinculadas a España. Los barcos después salían desde México, desde Acapulco y durante siglos el Galeón de Acapulco, cuando iba entre Acapulco y Manila, paraba en medio en las Islas Marianas. Bueno, hace unos años resulta que alguien dijo que los cerdos de las Islas Marianas habían llegado desde Asia. En Asia, en el sudeste asiático, en Filipinas, en Indonesia y Malasia, hay cerdos o guarros, que dicen por aquí, o cochinos, de toda la vida. Pero no queda claro si hay o no había cerdos en las Islas Marianas y desde cuándo hay cerdos en las Islas Marianas. Todos los historiadores del siglo XX coinciden en que no había cerdos antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, un gobernador español del siglo XIX dijo que sí había cerdos en las Marianas antes de la llegada de los españoles. No da más datos, pero es el único dato que tenemos. El caso es que algunos se apoyan, en el hecho de que la palabra cerdo en la lengua chamorra se diga babui, como he escrito aquí, babui. Y dicen, bueno, si tiene un nombre malayo-polinesio, lo normal es pensar que el producto también tiene el mismo origen malayo-polinesio. Luego no lo pudieron llevar los españoles, puesto que tiene un nombre que no es español. Aquello a mí, debo decir que me picó, y llevo 20 años detrás de los cerdos. Y siempre que encuentro algún dato sobre la historia del cerdo o el vocabulario porcino, dato que incorporo. Lo de palabras y cosas que pone en la ponencia es una metodología que está desde el siglo XIX, que es vincular la historia de la palabra con la historia de la cosa a la que se refiere. Si esto se llama vaso, por qué se llama vaso cuando se produjeron los primeros vasos y quién le dio el nombre de vaso a esto. Sin embargo, la historia de la lengua nos demuestra que muchas veces esto no es así. Y pasa, por ejemplo, con el chamorro. Dado que las Islas Marianas estuvieron vinculadas a España desde 1521, realmente 1565, con la toma de posesión formal por Miguel López de Legazpi, hasta 1898, guerra con Estados Unidos, y 1899, venta a Alemania de Marianas, Carolinas y Palaos. Le suena todo esto. Todos esos siglos produjeron una relación y, por tanto, resulta que durante mucho tiempo, aunque ya no eran posesión española, la lengua española seguía siendo la lengua de referencia. Fíjense que los japoneses, en la primera mitad del siglo XX, construyeron ferrocarriles en las Islas Marianas. Y los chamorros no les dieron nombre japonés, sino nombre español, que es muy interesante. Por tanto, lo de palabras y cosas es muy interesante porque no siempre coincide la historia de la palabra con la historia de la cosa. Los chamorros le dieron el nombre de tren, vagón, abanderao, fogonero, es decir, nombres de origen español. Y, sin embargo, los trenes les llegaron desde Japón y llevados por japoneses, pero su referencia seguía siendo la lengua española y la cultura española hace menos de un siglo. Lo cual es muy interesante. Bueno, el caso es que, volviendo a los cerdos, los estudios arqueológicos contemporáneos no han encontrado restos de cerdos anteriores al siglo XVI. No hay restos de cerdos en las Marianas. Y, además, las crónicas dicen que no había cerdos. Luego tenemos ya dos datos importantes, unos datos arqueológicos y unos datos documentales. Sin embargo, la palabra sigue siendo babui, lo cual nos desconcierta. ¿Cómo es que tiene una palabra malayo-polinesia para algo que no existía previamente? Bueno, pues vamos a ver por qué precisamente sucedió esto. Primero, fonológicamente ya podemos pensar que babui no es una palabra chamorra originaria, porque tiene el diptongo hui que no tiene las palabras chamorras originarias. Lo cual nos hace pensar que, aunque sea una palabra malayo-polinesia, no era propia de las Islas Marianas, sino que a lo mejor les llegó de fuera también. Pero veamos los datos históricos. 1521, Antonio Pigafetta, el cronista del Cano y Magallanes, dice que en las Islas solamente había peces y pájaros. Pues si solo había peces y pájaros, no había cerdos. Año 37, 1537, en la expedición de Loaiza y en la que iba a Urdaneta, dice literalmente, en estas Islas no hay ganado ninguno, ni gallinas, ni otras animalias. Si no había ganado ninguno, tampoco había cerdos. 1565, viaje del de Gazpi. Literalmente, dice la crónica, no sea yo que comiese ni tuviese ningún género de carne, ni ganado salvaje, ni doméstico, ni aves algunas, salvo unas tortolillas que tenían en jaulas. Las tortolillas no son cerdos. Luego, no tenían cerdos tampoco en 1565. 1668, llega la expedición de los jesuitas del beato Diego Luí de San Vitores, burgalés, jesuita, que luego murió mártir, un poco después, el que escribió la primera gramática de la lengua de las Islas Marianas. Dice la crónica del año 1668. En la tierra no se hallan más animales que gatos y perros, que se cree haber quedado de la nao concepción que se perdió en ellas. Pues si solamente había gatos y perros, tampoco había cerdos. Es decir, desde 1521 hasta 1668, durante un siglo y medio, varias referencias nos dicen que no había cerdos. 1671, el momento clave. Dicen las crónicas que el jesuita Francisco Solano viajó a México y dice el texto literalmente para buscar limosnas, objetos y comida para las misiones en las Islas Marianas. Y dice literalmente, y también para buscar, para conseguir, algunas vacas, puercos, cabras, palomas y otros animales de que carecen aquellas islas para que hubiese cría en ellas. Lo repito, 1671. Algunas vacas, puercos, cabras, palomas y otros animales de que carecen aquellas islas para que hubiese cría en ellas. Luego, los cerdos llegaron desde México. Los cerdos no estaban antes, dice literalmente que carecen aquellas islas, 1671, y para que hubiese cría. Es decir, había una finalidad ganadera. No eran unos cerdos que iban en el barco para no sé qué, para los marineros que se alimentaran por el camino si querían un jamón. No, era verdaderamente con una finalidad ganadera. Embarcaron el padre Solano, a modo de arca de Noé, con todos estos animales, en el galeón Nuestra Señora del Buen Socorro. Nombre, por cierto, sugerente, porque claro, era el socorro que llegaba a las islas. Y llegaron a la isla de Guam, a la isla de Guam, el 6 de junio de 1671. Luego ya tenemos encontrada la fecha exacta de cuando llegan los cerdos a las islas Marianas. ¿Cuál es lo más interesante? Y es un dato que he sabido recientemente. Porque el dato de la fecha sí lo sabía hace mucho tiempo. Pero me faltaba un dato. ¿Quién era el padre Solano? ¿Quién era este jesuita? Pues resulta que era un jesuita extremeño, de Plasencia, que había nacido en Plasencia en 1635. A los 20 años entró en la compañía de Jesús. Se fue a México, de México a las islas Marianas. Y cuando el beato Diego Luis de San Vitores, al que acabo de mencionar, fue asesinado, murió mártir, pues el padre Solano ejerció como superior interino durante un tiempo en las propias islas Marianas, hasta que murió de una afección que había contraído en Manila. Es muy interesante el dato de que quien llevó todos estos animales era extremeño. Es decir, la compañía de Jesús encargó a uno de los sacerdotes jesuitas, que probablemente fuera el que más supiera de ganadería, el que más supiera de puercos, vacas y demás ganado que llevaron, extremeño de Plasencia. Pero hay otro dato más. No iba solo. Resulta que iba también otro jesuita, más joven que él, también de Plasencia, en el mismo barco. Luego ya iban dos, dos jesuitas, los dos extremeños, en el barco que llevó esta primera ganadería a las Islas Marianas. Este otro se llamaba Alonso López, que era más joven, había nacido en 1646 y murió en las propias Islas Marianas. Años después, nos dicen las crónicas, ya estaban los cerdos, ya dice que los habitantes de las islas ya comen carne de puerco, ya veinte años después, ya dicen, perdón, diez años después que el gobernador construía chiqueros y engordaba cerdos. Y en 1698, pues ya se dice claramente que efectivamente que los cerdos llegaban, los puercos y vacas, son adquiridos de las naos que pasan de la Nueva España. Es decir, confirman que los cerdos y las vacas que llegaban a las Islas Marianas se compraban, se vendían y llegaban desde Nueva España, o sea, desde México. Es decir, ya tenemos reconstruida la historia. Los cerdos fueron introducidos en 1671, los responsables fueron los jesuitas españoles, en concreto jesuitas extremeños, en concreto de Plasencia, los cerdos llegaron desde México, los españoles enseñaron a los isleños a aprovecharlo como alimento y en unos años, además, había una producción ganadera importante para lo que eran las islas. Bueno, pues los datos históricos cuadran y está reconstruida la historia. Ahora me faltan los datos lingüísticos, porque entonces, ¿por qué se llama Babui? Porque cuando uno pregunta a un chamorro... Tengamos en cuenta que las Islas Marianas ahora pertenecen a Estados Unidos y, por tanto, la lengua habitual y general de todos ahora es el inglés. El chamorro es lengua también cooficial, pero es lengua de familia, es lengua más informal, es lengua tradicional y, en muchos casos, muy mezclada. Cuando uno le pregunta a un chamorro cómo se llama un cerdo, ¿cómo se llama cerdo?, espontáneamente siempre dirá Babui. Pero hay más datos lingüísticos, uno puede preguntar más y uno debe preguntar más. Yo me baso en mi propia experiencia, en los varios viajes que he hecho a las Islas Marianas y de la que salió después mi tesis doctoral, con encuestas a muchos hablantes nativos entre quince y ochenta y tantos años de cuatro Islas principales, bueno, allí paso un tiempo. Y después hay muchos diccionarios, bueno, muchos no, siete, pero para el chamorro es mucho que haya siete diccionarios. No piensen que hay tantas lenguas que tienen tantos diccionarios desde hace tiempo. Entonces, uno ya empieza a preguntar un poco más. Porque el cerdo, sí, el cerdo es Babui como nombre general. Pero si uno pregunta, bueno, el cerdo adulto macho, entonces ya contesta Balaco, que es Barraco, claro. Ya empieza a aparecer una palabra de origen español. Barraco o Berraco, según las zonas de España. Pero otros dicen puetco. La R y la L siempre se convierten en T, en chamorro. Eso es una norma fonológica. La R, R y L implosiva se convierten en T. Todo eso es. Verde se convierte en bedde. No, no hay que darle más importancia. Tenemos dos palabras para el cerdo adulto macho. Las dos españolas. Si uno pregunta, cerdo, cerdo, cerda, adulta, hembra, entonces dicen puetca. Así de fácil. Bueno, pues a uno ya le va pareciendo que esto ya es un poco más hispano que simplemente Babui. Si uno pregunta, bueno, y el cerdo joven, el cerdo bebé, entonces dicen de forma unánime lechon. Hay un cambio acentual, pero bueno, esto cuando hay un préstamo de una lengua a otra es fácil. Si uno pregunta, el cerdo joven macho, entonces ya dicen balaquillu. Hombre, esto ya todavía más español, ya con diminutu y con diminutu y todo. Pero algunos, es decir, balaquillu, por balaco, que habíamos visto antes. Pero otros, los que dicen puetco, cuando le pregunta a uno por el... Pues te dicen puetquesitu, aunque sea alguno suelto. Y claro, eso ya empieza a parecer todavía más español. Si uno pregunta por la cerda joven hembra, pues te dicen puetquesita. Y claro, ya resulta que es no solo la palabra española, sino es el morfema diminutivo y el morfema de género masculino y femenino, lo cual es bien interesante. Hay variantes fonéticas, puetquesita, puetcasita, puetquesita. Bueno, hay pequeñas variantes fonéticas, pero eso, en cualquier parte, también en Extremadura, pues la pronunciación, evidentemente, puede variar un poquito. Es decir, tenemos que en el vocabulario porcino resulta que en el vocabulario porcino la mayor parte de las palabras, como pueden ver, son españolas. Luego, al haber completado las preguntas y no quedarse uno en la pregunta simple de ¿cómo se llama el cerdo? Babui. Y apuntar babui. No, no, hay que preguntar más. Entonces ya, este es lo que decía yo, el método, palabras y cosas, suelos, lomo, pajarilla, panza... Hombre, pues uno ya empieza a parecer todo eso más familiar. Y si uno pregunta ya, bueno, y como ustedes comen el cerdo, cuénteme qué es lo que comen del cerdo. Y claro, uno se encuentra, pues que allí comen jamón. Bueno, que aunque lo escriban así, ustedes... Pues eso, jamón. Vuelve a ver ese desplazamiento acentual que hemos visto en lechon, pues lo mismo pasa en jamón. Y allí comen jamón, manteca, chorizos, tosinos, chachalón, que es chicharrón. Chicharrón, aunque lo escriban así y lo pronuncien así. Chachalón, también con un desplazamiento acentual, pues es chicharrón. Y los platos que preparan con la carne de cerdo, pues son fritada, adobo, estofao... Hombre, ya empieza a parecer bastante familiar todo eso, ¿verdad? Ya se ve que la influencia española empieza a ser mayor que simplemente la palabra bagui. Si uno pregunta, ¿cómo llama usted a los cerdos para que vengan? Y dice, pues, coche. Aquí también se dice, los cerdos, coche. O si es hembra, nena. Que ya tiene más gracia todavía, que digan nena a la puerca. Y dice, bueno, ¿y la casa de los cerdos, la vivienda? Pues la vivienda es chiquero. Pues un chiquero también aquí. Y luego vienen los nombres derivados, los significados derivados. Porque la palabra babui, cerdo, resulta que acabó significando también, por un lado, tonto, bruto, y por otro lado, jefe. Que es muy interesante que al jefe le llamen cerdo. El jefe, el babui. O el protagonista de una película. También le llaman babui. La palabra cochino, que solo un diccionario de 1918 dice que cochino se refería al animal, la palabra cochino en chamorro actual se refiere solo, pues a lo que sabemos, cochino y cochina. Pues eso, el sentido derivado de sucio, de asqueroso, de tal. Y todavía un derivado más, cochinada. Que, bueno, aunque ya no haga referencia directa al animal, entendemos perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Y lo curioso es que el sentido derivado que entendemos en español es exactamente igual que entienden en chamorro. Muy curioso. Luego hay mucha más relación en el vocabulario porcino entre el español y el chamorro de lo que pensábamos. Porque ya han visto que son las propias denominaciones del cerdo según su edad y su sexo, las denominaciones de la gastronomía, de la comida, de los productos derivados, la vivienda, las interjecciones para llamar a los cerdos y hasta las voces derivadas de cochinada, cochino, cochina. Y una piedra de cerdos, ¿cómo se llama? Pues hay dos palabras para piedra. Manada, lo cual es fácil. Y la otra es cadumen, un cardumen. No sé si por aquí se dice o no, pero un cardumen es un, bueno, por lo mismo una manada, una bandada de peces o un grupo de animales. Desde el punto de vista antropológico es curioso que en las Marianas tienen lo que ellos llaman el babo en cuaresma, el cerdo de cuaresma, que es como un personaje popular que en el cuaresma asusta a los niños que hacen ruido y que no guardan el debido silencio el jueves santo o el viernes santo y todos les dicen que va a venir el babo en cuaresma, que va a venir el cerdo de cuaresma y que se los va a llevar. Luego el cerdo ya forma parte también hasta de la mitología popular de las Islas Marianas. Pero seguimos sin resolver por qué está la palabra babui como voz genérica que está al principio como denominación de cerdo. Vamos a las Islas Filipinas. Claro, hay que comparar con las Islas Vecinas. Bueno, pues en las Filipinas resulta que en tagalo dicen baboi, que en cebuano dicen lo mismo, baboi, que en ilocano dicen babui, un poquito más allá. En Malasia dicen babi o babe. ¿Ustedes han oído hablar de babe, el cerdito valiente? Pues ella no se llamaba babe, se llamaba babe, babui, babi, que es una palabra indonesia-malaya. Era un cerdito valiente, dice la película. Pero, y si no era valiente, pues era no sé qué, era el cerdito. Y que tuvo mucho éxito. Pero a mí lo que me gustó es que la palabra para denominar el cerdo resulta que era una palabra malayo-polinesia, vinculada con todas las lenguas de la zona. Es decir, hay una amplísima zona léxica en todo el sudeste asiático, en toda Malasia, Indonesia, Brunei, Singapur, Filipinas, con una semejanza enorme en las formas derivadas de una voz originaria, sin duda, malayo-polinesia. Lo mismo pasa en Micronesia, donde tenemos en las Islas Palaos, en las Islas Carolinas, en la Isla de Yap, también formas muy parecidas, muy parecidas. Pabi, babi, babui, pebi, en fin, cosas muy parecidas. No pasa eso en Melanesia y en la Micronesia Oriental, donde ahí son derivados del inglés pig. Eso habrá otras razones. En Melanesia y Micronesia Oriental es un área léxica distinta. Son derivados del inglés. Mientras que en el sudeste asiático, Filipinas y Micronesia Occidental son derivados de babui. Y este babui viene, evidentemente, de una raíz común del proto-malayo-polinesio y del proto-austronesio. Y quienes se han dedicado a la reconstrucción, por el método comparativo, la reconstrucción del proto-austronesio y del proto-malayo-polinesio, llegan a la conclusión de que efectivamente existía esa forma babui. Igual que para nuestras lenguas se llegó a la reconstrucción del indoeuropeo, pues allí se ha llegado al proto-malayo-polinesio y al proto-austronesio. Por lo tanto, tengamos en cuenta que toda esta zona lingüística tiene una gran unidad en la designación del cerdo, que es babui, con sus variantes. Porque nosotros no tenemos esa uniformidad. Solo en la propia España ya tenemos cerdo, puerco, guarro, marrano, cochino... Es decir, no hay una denominación única en español. Creo que eso perjudicó, desde el punto de vista lingüístico, a que triunfara la palabra puerco como denominación genérica o cerdo. Y como babui es una palabra que además para un hispanohablante se pronuncia muy bien, es muy fácilmente incorporable y los de Filipinas y los de las Marianas, pues probablemente dijeran como denominación genérica babui, porque es una palabra que se incorpora muy fácilmente y que además es la más extendida la más extendida en la región. Lo interesante es que en Filipinas también han quedado algunos herederos de estas otras palabras españolas. En el español de Filipinas, en el español de Filipinas, moribundo, pero existente, se han registrado barraco y puerco. Quiere pronunciar barraco con A, no barraco, que es muy interesante, que es la forma que llega a las Marianas. En las lenguas criollas españolas de Filipinas que reciben el nombre genérico de Chabacano, también encontramos actualmente la palabra puerco. En Tagalo y en todas las lenguas filipinas también está la lengua, la palabra lechón. Pero allí lechón no significa el cerdito, el cerdito bebé, sino que lechón es el cerdo de cualquier edad ya muerto y asado y preparado para comer. Es decir, el babui es el cerdo vivo, el lechón es el cerdo que uno se come. Bueno, habría que ver todas estas formas de puerco, puerca, barraco, lechón, cochino, en fin, esto espero seguir muchos años averiguando más palabras de más lenguas por ahí y completando el rompecabezas del sudeste asiático y de Filipinas en relación con estas palabras. Pero seguimos sin saber del todo por qué los chamorros incorporaron la palabra babui. Porque los datos lingüísticos ya nos... los datos históricos nos confirman que los cerdos los llevaron los españoles desde Acapulco, desde México. Los datos lingüísticos también nos confirman que todo el vocabulario porcino es de origen español. Lo cual ya va junto. Pero nos sigue faltando una pieza. Lo interesante que ya se estudió desde tiempo atrás es que el chamorro moderno no tiene solo la influencia del español por tantos siglos de contacto sino que en la parte malayo-polinesia del chamorro una buena parte no es lengua mariana originaria sino lenguas filipinas también introducidas. Es decir, hay préstamos del tagalo y de otras lenguas filipinas en chamorro y que son muy antiguos. Fue la profesora Marjorie Driver de la Universidad de Guam la que me dio la clave. Literalmente. La palabra fue posiblemente introducida por los marineros filipinos de los galeones muchos de los cuales se pasaron años en las Marianas como supervivientes de naufragios. Es decir, en los galeones o en las expediciones españolas que cruzaban el Pacífico iban españoles. Claro, iban españoles en sentido muy amplio. Iban españoles, portugueses, algún francés, algún italiano, algún griego. Los jesuitas que fueron a las Islas Marianas eran españoles. Sí, pero la mitad no eran españoles. Un napolitano, un bohemio, un belga, un austriaco. Es decir, eran expediciones verdaderamente internacionales. Y había filipinos. Había marineros filipinos y había misioneros filipinos. Los jesuitas llevaban con ellos ayudantes filipinos. El más conocido de los cuales es Pedro Calunsor, Pedro Calunsod, mártir, porque también asesinaron, y canonizado recientemente. San Pedro Calunsod, un santo filipino, mártir en las Islas Marianas como misionero, compañero de los jesuitas españoles. Es decir, había filipinos en las islas como misioneros y como marineros. Claro, los filipinos fueran de origen tagalo, ilocano, bicolano, porque las filipinas se hablan más de 60 lenguas. Todos tenían una palabra común para el cerdo, porque esa unidad léxica, esa unidad que hemos dicho de esa área tan grande. Luego, es razonable pensar, y todos los indicios nos llevan a ello, los indicios históricos y los indicios lingüísticos, que la palabra babui llegó a las Islas Marianas, llevada por los filipinos que viajaban en los galeones españoles desde Acapulco. Es decir, todo el vocabulario porcino de las Islas Marianas llegó desde Acapulco, incluso la palabra que no lo parecía y que nos desconcertaba al principio, babui, incluso esa palabra también llegó desde México, también llegó desde México en los galeones españoles, lo cual es verdaderamente interesante como dato histórico y como dato filológico. Y ya, para terminar, quiero simplemente hacer el comentario de que con estos datos históricos y con otros datos filológicos podemos reconstruir una parte de la historia de la presencia española en el Pacífico. A lo mejor alguno pensaba que aquí había alguna broma con esto de los cerdos. No, no, aquí no había ninguna broma, aquí uno ha procurado hacer un trabajo serio, un trabajo de muchos años de buscar estas piezas porque esto es lo que nos une con los pueblos del Pacífico precisamente, que hemos llevado muchas cosas los españoles al Pacífico y, por cierto, hemos recogido también muchas cosas de las culturas del Pacífico. Voy a decir solo una porque está tan incorporada que ya ni somos conscientes de que es una palabra polinesia y me refiero al pareo. Ustedes van a la playa, van a una piscina y pueden ver a más de una ahí y tal con su pareo, ese gran pañuelo con estampado de flores o de palmeritas o tal, puesto así en la cintura con especie de falda. Bueno, pues esa es una palabra polinesia y es un objeto polinesio, es una cosa polinesia y que nos llega desde allí y es parte de la cultura polinesia que los españoles hemos incorporado con tal naturalidad que ni sabemos que somos polinesios. De la misma forma que los chamorros han incorporado con tal naturalidad tantas palabras, tantos elementos culturales y tantos productos, muchos de los cuales como el cerdo, resulta que procedían en su totalidad el cerdo y las palabras procedían de la nueva España, procedían de México. Pero como en México no había cerdos antes de la conquista, sabemos que todos los cerdos de México tienen origen español. Luego, los cerdos que llegaron a las Marianas, aunque llegaran desde México, también tenían origen español. Y como resulta que los que lo llevaron eran jesuitas y eran extremeños, es muy probable que todas estas palabras, todo este vocabulario y además los cerdos mismos procedieran de Extremadura. Luego, fíjense si el amor que tiene esta tierra extremeña al jamón, a los cerdos, a toda la ganadería y a todo lo que eso implica y la riqueza que eso produce, la riqueza económica pero también cultural, gastronómica, antropológica, fíjense, se ha llegado lejos hasta las Islas Marianas. Así que, rindiendo homenaje a todos aquellos hombres que hicieron eso posible, termino estas palabras y a ustedes, muchas gracias. aplausos. 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 Muy bien. Después de la intervención del profesor Rodríguez Fonga, está clarísimo que a la hora de abordar la investigación de las relaciones culturales entre un espacio y otro, las fuentes históricas son absolutamente diversas y la lingüística obviamente como un elemento propio del hombre, el movimiento y la interrelación con otros hombres pues es efectivamente una fuente histórica de primer orden. Entramos en una pequeña fase de debate por si hay alguna pregunta que se pueda realizar a nuestro ponente sobre esta temática tan interesante que hemos disfrutado en este momento. A Luisa. A Luisa. Hola, buenas tardes. Profesor, dame la gracia por la dos milagradísima ponencia y por la claridad expositiva. Yo ignoraba bastante sobre esos archiviales que se han vendido en Alemania y sabía que era por la poca colonización o por la poca presencia española que había. Ha descartado pues se debe no quedar de mal todavía la gracia ni curiosidad porque en sus investigaciones ha podido más o menos cuantificar cuántos chaforro hablantes hay una población considerable ya sabemos que el inglés es una lengua absolutamente masiva pero aunque sea como residual ¿se puede cuantificar cuántos chaforro hablantes hay? Sí, claro en este momento unos 50.000 50.000 50.000 si contamos los emigrantes chamorros a Estados Unidos sobre todo en California en Oregón y en Chicago para que eso en gran parte tiene el español ya digo perdón el chamorro muy bueno anglificado pero bueno podemos decir que hay 60.000 personas personas que más o menos saben o entienden el chamorro aunque la mayoría de ellos son bilingües es decir la mayoría el 99% hablan también el inglés y muchos de ellos ya hablan mejor el inglés puesto que muchos viven en Estados Unidos pero son inmigrantes a Estados Unidos continentales muchas gracias ¿alguna otra pregunta? Ricardo ¿puede decirnos una cosa chamorros? ¿Cómo está usted? pero yo me aprendo las más fáciles uno llega allí y dice buenas tardes buenas noches y te entienden porque dicen buenos días buenas tardes buenas noches o sea que no es tan difícil en lugar de decir hasta mañana dicen hasta cupa todos los días de la semana los dicen en español todos los los meses del año son en español todos los números son tomados del español la mayor parte de las preposiciones son en español con lo cual está totalmente entremezclado uno puede escuchar de repente en una conversación en la que uno no oye nada de repente toda una frase en español de repente alguien dice dice esta hasta hasta el jueves a las cinco y media bueno ha dicho hasta el jueves a las cinco y media que lo he entendido y ya si uno dice que lo ha entendido dice uy que rápido aprende usted de chamorro como se llama usted es que sí y otra pregunta si no le importa dice su nombre gracias por curiosidad ¿por qué es el chamorro en las mariendas? ¿siendo una lengua en la iglesia y con el tipo suponiendo? ¿cuál es la pregunta? ¿cómo se ha venido a la sociedad del chamorro? pues por algo muy sencillo porque por casualidad cayó en mis manos un libro de chamorro un diccionario chamorro inglés que alguien me regaló cuando yo estudiaba mi padrino me regaló cuando yo estudiaba filología y pura casualidad porque él no sabía nada de eso pero dijo oye mira pues he encontrado aquí un diccionario que a lo mejor como tú estudias filología pues a lo mejor te interesa y me regaló un diccionario chamorro inglés chamorro inglés lo llevé a la facultad mis profesores se quedaron maravillados no habían oído hablar del chamorro busqué algún otro profesor que pudiera dirigirme la tesis que era don Antonio Quilis de la UNED que es el ha sido ya falleció el mejor experto sobre la lengua española en Filipinas que había oído hablar del chamorro pero dijo alguien debe ir allí y estudiarlo porque no lo ha estudiado nadie desde el punto de vista español estaba estudiado desde el punto de vista anglosajón de Estados Unidos alguien debería estudiarlo y así que decidí hacerlo yo así empezó la cosa por casualidad como tantas cosas pasan y ya uno se mete en eso y ya empieza la pasión por el dato concreto como aquí todos compartirán ¿Alguna pregunta? Yo quiero aprovechar que esté aquí presentando la mesa temática del señor Rodríguez para hacerle una pregunta esperando confiando que efectivamente pueda responder la verdad conveniente ¿Había población en las Islas Marianas antes de la llegada de la población española colorizadora? El español no dejaba de ser una nueva cultura pero una nueva lengua de aculturación con el paso del tiempo el inglés es una lengua también de aculturación y la pregunta es la siguiente ¿El chamorro tiene una base hispana importante si es utilizada por esta población como un elemento de defensa de su propia cultura frente a la aculturación aglosajona que es mucho más próxima en el tiempo perfeita? Bueno, evidentemente la lengua siempre es un elemento importante de la identidad cultural y en el caso concreto del chamorro es que el chamorro tuvo una evolución enorme desde un chamorro antiguo un chamorro prehispánico que podemos llamarlo el paleo chamorro que efectivamente pues es lo que digamos que se hablaba cuando llegaron los españoles digamos hasta el siglo XVI XVII esa sería una fase una fase de la lengua a partir del siglo XVIII porque las islas disminuyen mucho en población por causas variadas por muerte violenta por enfrentamientos con los españoles o bien por enfermedades o el caso es que disminuyen mucho la población y poco a poco las islas se van repoblando con los que vienen en el galeón que son españoles son mexicanos y son filipinos con lo cual ahí empieza en el siglo XVIII un mestizaje de la sangre que acaba en un mestizaje lingüístico ya en el siglo es decir a mediados del siglo XIX el chamorro ya era una lengua mixta y las opiniones en el siglo XIX son contradictorias entre los que escriben los gobernadores o los marineros que pasan por ahí son contradictorias porque la situación lingüística era vacilante realmente la lengua antigua ya se había perdido pero el español tampoco se había implantado es decir no se produjo como en América una sustitución lingüística es muy interesante se produjo una hibridación lingüística que es otro fenómeno en América la lengua indígena vamos no siempre porque claro todavía sigue habiendo millones y millones de personas en América que hablan lenguas indígenas pero en gran parte del territorio americano el español desplazó y sustituyó a la lengua indígena no en las Islas Marianas el español ni lo desplazó ni lo sustituyó se mezcló es muy interesante como fenómeno lingüístico y ese no podemos saber lo que hubiera pasado si hubiera continuado la presencia española más allá de 1898 o la presencia cultural más allá de la segunda guerra mundial tengan en cuenta que Estados Unidos primero ganó la guerra del 98 allí para Guam y para Filipinas bueno y Cuba por supuesto pero me estoy refiriendo al sudeste asiático me estoy refiriendo al pacífico que Estados Unidos en esa parte del mundo tuvo que ganar una segunda guerra años después contra los independentistas filipinos que no se nos olvide y que Estados Unidos tuvo que ganar una tercera guerra que fue contra Japón la tercera guerra mundial es decir la presencia de Estados Unidos políticamente en la zona es incuestionable y con todo lo que eso implica además de presencia de potencia de potencia pues económica cultural y lingüística pero claro a la hora de la verdad en esa zona del mundo pues el inglés es una lengua muy útil verdaderamente porque para comunicarse pues con con Australia con Malasia con Hong Kong con Estados Unidos con todos otros sitios con lo cual ahí si se ha ido produciendo una sustitución ya son muchos miles de chamorros étnicos los que ya no hablan chamorro y solo hablan inglés pero incluso los chamorros que han abandonado el chamorro tienen como un pozo de palabras de palabras que les llegan de chamorro y es muy curioso porque muchas son españolas como familia es decir un chamorro aunque no hable chamorro dice familia en español porque es otro sentido de familia lo que tienen los chamorros en relación con el mundo aclosajón tiene una carga cultural y la palabra babui les aseguro la conoce todo el mundo vamos la conoce todo el mundo que cuando estuvimos mi mujer y yo allí ya nosotros mismos decíamos babui bueno vamos a comer carne de babui es que se te pega porque es que lo dice todo el mundo y además que no es una palabra tan fácil de decir por tanto con respecto al inglés no hay ninguna duda el inglés es la primera lengua entre otras cosas porque el inglés es la lengua de comunicación interétnica en las islas los chamorros no son los únicos que viven allí allí hay norteamericanos procedentes de Estados Unidos allí hay coreanos hay japoneses hay chinos hay filipinos la lengua de comunicación interétnica uno va al colegio a una escuela allí y es que hay niños de 10 o 12 nacionalidades en cualquier escuela la única lengua común es el inglés como aquí en España con la inmigración de los últimos años en tantas ciudades y pueblos de España uno va a cualquier colegio de primaria o secundaria y hay un niño rumano y hay un niño filipino y hay un niño búlgaro y otro polaco y otro marroquí eso es así la lengua común pues lógicamente lógicamente el español pues esto que ya es territorio de Estados Unidos lógicamente el inglés ahora para los propios chamorros claro pues evidentemente la lengua forma parte de una cultura y de una tradición y hay que decir que la iglesia católica ha sido realmente en gran parte la transmisora de la lengua porque ha sido la única que durante mucho tiempo ha mantenido el chamorro como lengua escrita al no ser el chamorro durante mucho tiempo lengua oficial ni lengua académica ni lengua administrativa pues resulta que sí era la lengua de la iglesia entonces los rosarios las novenas tantas cosas se han rezado en chamorro y se han publicado y se han publicado en chamorro entonces en gran parte la iglesia ha ha constituido parte del elemento de la identidad cultural lingüística como transmisora precisamente de la de la lengua chamorro tengamos en cuenta que además el primero que escribió la gramática de las islas lo he dicho antes fue un misionero español un jesuita el beato Diego Luis de San Vitores es que de esto podríamos estar hablando mucho perdónen si me he alargado un poco no, no, no todo lo contrario lo que sí queda patente es que arañando en esta información pues surgen multitud de líneas de investigación en el que a través de la lingüística pues obviamente hay mucho más de lo que hablar en este caso entre las islas marianas y la cultura española yo quiero aprovechar para decir otra cosa también ya que estamos y es la importancia del apoyo mutuo interdisciplinar es decir en todo esto para poder interpretar bien los hechos es importante tener los datos lingüísticos los datos históricos los datos documentales los datos antropológicos como los cuentos del bábul cuaresma del cerdo de cuaresma lo que he dicho creo que el que cada uno desde su disciplina de origen podamos compartir datos si podamos intercambiar información es muy útil porque muchas veces los datos que uno no sabe que uno necesita para completar el porqué de algo puedo encontrarlo en personas de otra disciplina muy bien con muchísimas gracias no sé si hay alguna otra pregunta y en el caso de que no pues comenzamos con la última parte de estas decimocuartas jornadas de historia en Llerena y damos paso a las numerosas comunicaciones que podrán funcionar como digo en estas jornadas muchas gracias gracias gracias